No sé por qué si la que sube la escalera soy yo y todo. La que sube tiene que bajar. No, ya calle, calle. ¿A poco todavía está cansada? La que está con cara de devastada es mi cookie. No manche. Ah, ¿será que se acaba de...? Ah, pues sí, yo creo que sí, porque eso desgasta. ¿Por qué diario huele a caca, eh? Pues porque diario hace la cookie. No, pero levántenlo antes de que yo llegue. No, pues le va... Falta que quiera que lo levante antes de que lo haga. Nunca esté su almohadazo. ¡Bravo! No, pero usted me dijo un día que se podía prevenir con un horario. ¿A la jují? Ay. ¿O de qué habla? No, no para zurrar. ¿Cómo voy a programar que la perra zurra de... Oye, no es mala idea, eh. Se hace. ¿Cómo se programa? Pues hay que sacarla siempre a la misma hora. Pero entonces ella ya sabe como a qué hora va a hacer. El problema es que esta perra no sale a hacer. ¿No le gusta? No, pues no es que le guste. Desde la pandemia ya no quiso salir. No, pero pues no es que le... La sacábamos a la puerta y le hacíamos. Ella no es que sepa lo que es una pandemia, oiga. Sabe lo que es una pandemia, oiga. Sí, ya no quiso salir, ¿verdad, carnal? ¿Quiere que oiga el doctor? Yo mejor se la rezo. A ver, échelas, échelas. Es invasión gringa. ¿En dónde? En el primer trimestre de este año, la Secretaría de Gobernación registró un ingreso a México de 75 mil personas extranjeras con visa gringa. ¡Órale! ¿Es que envejez? ¡Órale! Lo que representa un incremento del 85% en relación al mismo periodo del año pasado. ¡No manche! ¿Y eso qué quiere decir? Pues según los analistas, esto corresponde al fenómeno de la... ¿De la qué? ...gentrificación... ¿Y qué es eso, oiga? ¿Qué ocurre en las principales ciudades de México? ¿Qué nos estamos engentrando? ¿Qué ocurre en las principales ciudades de México? Pues será que, este... Más bien como que muchos dringos quieren venir a trabajar acá o a vivir acá. Como allá diario hay balacera, ya ve ayer la de Kentucky, ¿no? No, bueno, aquí tampoco, es que no haya nunca, ¿eh? Bueno, pero pues estos no... Ay, menos saben. Los dringos no saben. Ay, con menos calibre. Entonces, afecta a las y los pobladores originarios de muchas localidades, porque con la presencia de los llamados nómadas digitales, los costos de los insumos básicos, así como rentas, se disparan. Uy, no, pues sí. Y desplaza a las personas que antes vivían ahí, por ejemplo, la Santa María la Rivera. Ajá, ahí donde vive Sandra Cuevas. Ay, desde Santa María la Ratera. Este, esta señora y todo, bueno, ahora ya, cobran carísimo las rentas y están sacando a los que vivían ahí por rentas más económicas. Era renta fija. Y era económica. Ahora se trata de una transformación urbana, en donde se prioriza, mire, el barito, el estatus. Ahora dicen, ay, vivo en una vecindad, ¿no? La comparto, se encoge, ¿está? Ya no es vecindad, es co-living. Ya déjelo así, co-living, co-living, no, Mac. O la construcción o la rehabilitación de edificios de lujo, de centros comerciales, pensados para todos estos gringos o guanabís, dispuestos a gastar sus dolaritos o su dinero ahí, ¿verdad? Porque, imagínese, alguien que venga con dólares, aquí las rentas son ridículamente largas. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en colonias como la Roma, la Condéchi, la Juárez, sobre todo después de la pandemia. Y gracias al home office. Y voy a tener que retomar mis clases de inglés para decirles, Annunciation here. Ah, sí, por favor, anuncie aquí, señor. Nosotros, acá al infrastructure, mire. With nosotros, sí. Chido, chido. Oiga, y Ruka Malandre, y no me refiero a mí. En Missouri United, una señora de 78 años, identificada como Bonnie Goodch, fue detenida luego de intentar robar un banco. No, manche, ¿y se llamaba Bonnie? Sí, como el de Bonnie and Clyde. Pero Clyde, no. Esta señora, al ejecutar el asalto, entregó al cajero una nota para pedirle el dinero y al final también decía, disculpen, no fue mi intención asustada. No, manche su vida. Se lo juro. Está como este, ¿cómo se llamaba el del Minimi? Que dijo, pidan un millón de dólares. Ah, el doctor Malito. Haga de cuenta. Mi testigo. Pero hubo testimonios, hubo testigos al momento de atracar el banco y dijo, a ver, me dan tres mil de los, trece mil de los verdes. Ah. Pero en billetes pequeños. Ah, ya dólar. Con los que salió de la sucursal, así como cinta. Pero trece mil en billetes chiquitos se han de hacer acá una maletota, ¿no? No sé. Sí. Y luego fue detenida tres kilómetros. Ah, pues es que no, oye, te venía cargando. Pero sí, no corrió rápido. Y fue encarcelada y le pidieron luego los mondigos una fianza de 25 mil. Uy, no, ni con lo robado. Bueno, por lo menos ya tenía trece mil, no acuerdas. Oye, no, no, no. No, no. Va a enfrentar cargos por intento de robo de una institución financiera. Oye, ¿cuál intento? Sí, sí la robó. Sin embargo, esta será la tercera vez que Bonnie esté tras la red. Esa noche su vida. Porque fue entambada por primera vez en 1977, cuando fue condenada también por el robo de un banco en California. Y luego de eso volvió a visitar prisión por un robo ejecutado en casa. No, y era de carrera la señora. En 2021. Chale. Y se le dejó en libertad condicionada. Oiga, bueno, tampoco es mala idea en estos tiempos. Hay que, me voy a empezar a considerar, a pesar de que soy más grande. Ay, ¿quién escribió que soy más grande que la Bonnie? No es cierto. Oiga, y qué perro asco, pero una joven de 19 años. ¿Ya le va a decir otra vez el Dalai Lama? Casi. Identificada como Denise Frasier. Ajá. Enfrenta cargos penales luego de abusar sexualmente de un perrito. No, manches, su vida. Bendita vieja para tomar un video. Yani, el Dalai Lama. Compartió en sus redes sociales. Qué poca mauser. Chale. Se trata de una chava de Mississippi, digo, de Mississippi, Estados Unidos. Y fue reportada con la policía por alguien que se topó con el video. Y estaba comenzando a circular el video, ya sabe, por grupos de WhatsApp y Telegram. Ah, uno, sí. Y los grupos esos de, ah, este, no sé qué. Mis 17 años en la aplicación de la ley. Este es uno de los casos más inquietantes que he investigado. Dijo J.D. Carter. Ay, ¿ese quién es? José Padilla, sargento del departamento del sheriff del condado de Jones. Ah, mire, se oye, se oye acá. Ahora, en caso de ser encontrada culpable de los delitos de relación sexual antinatural, porque así le llaman. ¿Ese es un delito? Sí. Órale. Sueldada grabada contra un animal, esta tal Denise, podría echarse hasta 10 añitos de prisión, ¿eh? Uy, mire, la vida de un perro. Ahí más bien va a ser la perra de alguien. ¡Ah! Perdón. Ella argumenta que no, que fue presionada a grabarse con el perro. Ay, que no manche su vida. Sin embargo, la investigación de la policía roja, que fueron varios los videos que subió a una plataforma. ¡Uy! Y en total fue vista hasta con tres perros diferentes. No manche su vida. O sea, parte infiel la desgraciada. Las mascotas ya se encuentran seguras, ya recibieron atención inmediata, les pusieron penicilina al momento del arresto. Y lo que más lamenta la chava es que los perritos ya ni le contestan el WhatsApp después de los encuentros. ¡Uy! Yo nomás alego, si en el sexo todo se vale con el consentimiento de la persona o de los otros, ¿cómo sabe que los perros dieron su consentimiento? ¡Ah! No está chido. Le pusieron su huellita aquí. No, no está chido. Está como el perrito que contestaba el teléfono. Ajá. ¿Cómo está la señora? ¿Qué está haciendo? Y de repente entra el Dalai Lama con una pizza, ¿no? ¡Ay! Oiga, yo creo que mejor hablando del Dalai Lama y la pizza voy y ven. Vamos por una pizza entonces. ¡Ay, qué horror!